También preocupan los animales invasores. Parece que a estas especies les gusta nuestra dehesa y nuestro ecosistema más cálido. Algunas especies que se están acentuando, como es el caso del Galápago de Florida, una tortuga que se está viendo cada vez más en Badajoz. Concretamente es muy habitual verla en los márgenes del río Guadiana y en los últimos años su cría ha aumentado considerablemente debido al amplio número de abandonos. Soy capaz de afirmar sin ninguna duda que es la ciudad con más ejemplares del Galápago de Florida de toda España. Su venta está prohibida y cada año no solo consiguen sobrevivir, sino que ejercen un gran daño a nuestra biodiversidad autóctona. Ataca al Galápago leproso que cada vez se ven menos de estos ejemplares, hacen un daño sanitario porque propagan enfermedades y por supuesto un daño económico. Pero no es la única especie invasora. A finales del año pasado se realizó el primer avistamiento de una pareja de cotorras argentinas. Ya había sucedido antes en Mérida. Ahora es cuando realmente es fácil conseguir controlar a la cotorra argentina. Si se encuentran con alguno de estos ejemplares hay que llamar al 112 o contactar con el SEPRONA.